Pues gracias a Dios esto está muy sano. Acá no hace como 15 años que acá no entra ningún grupo armado, casi ni el ejército entra por acá. Entonces estamos muy tranquilos y podemos volver otra vez a trabajar con las ovejas, con el ganado. Es que acá hay unos parajes muy bonitos, lo que es las lagunas, los cerros estos altos, la cascada. Ahorita por lo que está el verano y está seca, no baja tanta agua, pero en el invierno eso es una cascada. Y la gente viene a conocer la cascada y de paso el cóndor y otros vienen a escalar estos cerros y conocer las lagunas. Entonces yo soy natal de acá desde mis ancestros.